Desde la Subsecretaría de Deportes y Juventud, conjuntamente con los centros de estudiantes de los tres colegios secundarios de Generaldeza, estamos trabajando en cuanto a la organización de esta gran fiesta de la juventud, que la queremos hacer el día 21 de septiembre a partir de las 14 horas en la Plaza Central, con un montón de actividades, como dijiste vos, en la parte deportiva y recreativa y con bandas de música de la localidad, de la región, y con el gran cierre de Pulis Moreno, que es una banda que está a nivel ya nacional e internacional. Bien. Decíamos para la juventud, pero también para la familia, ¿no? Les ayuda mucho. La idea, en un principio, es que los chicos, a partir de las 14 horas, empecemos con actividades deportivas en la plaza, en las calles, va a estar cortada parte de las calles, pero los autos van a poder ir por lo mismo, porque van a cortar media calzada. En esto está la gente de tránsito y la policía de la provincia de Córdoba nos está ayudando también. Es primavera sin alcohol, que es lo más importante. Va a haber un control también para que no tengamos ningún tipo de problema. Y sí, la idea es que los chicos comiencen y, bueno, va a haber varias bandas, son cuatro bandas las que van a estar acá. Los nombres son 5 complejos, Arlet, Caída Libre, Maxi, Nico y los Qué Onda. Va a haber un concurso de rapeo, freestyle también, y va a cerrar Puli Moreno. Puli va a estar subiendo 20, 30, 21 horas al escenario, digamos, va a ser el cierre, y para que nosotros tengamos más o menos a las 10 de la noche, 22 horas, todo terminado. Apuntamos a que los papás que están trabajando, que salen a las 20 horas, se llegan a la plaza, va a haber un servicio de cantina a cargo de los tres colegios secundarios, y para que se lleguen acá y que hagan, en vez de hacer la merienda en su casa, la vengan a hacer en la plaza, escuchando buena música, y de paso compartiendo con sus hijos esta gran fiesta de la primavera. Me decía que los organizan o los están acompañando en la organización los centros estudiantes. Así es. Nosotros siempre apuntamos a que los chicos de los centros estudiantes colaboren con nosotros, porque nuestra subsecretaria es de Deportes y Juventud. Si bien es más, a ver, apuntamos a todo el mundo, a todo el ciudadano de General de Esa, y por supuesto en este caso en el de la región, pero sabemos que los jóvenes son muy importantes para nosotros, y bueno, y más en esto, porque es la fiesta de la juventud, ellos decidieron ponerle ese nombre, y apuntamos a que los chicos pueden estar acá en General de Esa, no solamente nuestros chicos, sino también los de la región, como te decía recién, porque no todos los chicos pueden viajar a Villa María, a Embalse, a Carlos Paz. La idea es que esta fiesta se transforme con el tiempo en una gran fiesta de la primavera, y que sea acá como sede General de Esa. Para que los chicos tengan otra opción más, y por supuesto pensando en aquellos pibes que no tienen la posibilidad de poder viajar. Y aparte para que los padres también estén tranquilos, que los tienen los chicos acá cerquita. Sabemos que no todo el mundo, porque ahí tienen la posibilidad económica de poder darle a sus hijos la plata para viajar tres o cuatro días hacia Embalse o hacia Carlos Paz. Por eso es que apuntamos a hacer esto, y que nuestros chicos pueden disfrutar en General de Esa. Lo que están ayudando es gente que hace muchos años organiza la fiesta de la primavera en Carlos Paz. Nosotros estamos trabajando, bueno, yo soy amigo particular de Fernando Tardigo, Nano está hace mucho tiempo radicado en Carlos Paz, trabajando en la Secretaría de Turismo y Deportes ahora, y bueno, él nos está ayudando, nos está dando una mano en todo esto. El formato que tiene Carlos Paz, no lo vamos a comparar porque es mucho más grande, pero es un poco bajarlo, y lo tenemos acá para General de Esa. Por eso es que las actividades, el tiempo de cada banda, cuál entra primero, cuál entra segundo, todo eso nos está ayudando Nano en esta iniciativa tan linda, y que nos pusimos como meta desde la Secretaría de Deportes y Juventud, porque queremos que General de Esa sea una opción más para los chicos de Edeza y la región.